Desde la red independiente, este es Noticias Uno, con María Cristina Uribe. Este fin de semana, gracias a una investigación del nuevo Herald de Miami, se conoció el testimonio de un ex capitán del ejército y paramilitar reinsertado que hizo graves señalamientos contra dos medios hermanos del procurador general Edgardo Maya. Según Adolfo Enrique Guevara, alias 101, Ángel Maya, director de un hospital en Valledupar, puso los recursos de la institución al servicio de los paramilitares. También señala cómo ha llegado a esos grupos a otro hermano del procurador que es fiscal delegado ante el Tribunal Superior del César. Carlos Cárdenas. María Cristina, la historia publicada por el nuevo Herald, menciona que 101 presentó numerosos videos para reforzar su testimonio. Noticias Uno tuvo acceso a esas grabaciones que muestran a Ángel Maya al lado de paramilitares uniformados. El procurador general habló con Noticias Uno y dijo que los señalados son dos hermanos medios que no crecieron con él y por cuyos actos no puede responder. También dijo que espera que la justicia investigue la conducta de sus hermanos y que si los encuentra culpables, los castigue. Este es el man que tengo que grabar. 17 videos entregó el jefe paramilitar Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias 101, para acompañar su declaración. En algunos de ellos aparece Ángel Maya Daza, gerente del hospital Rosario Pumarejo de Valledupar y medio hermano del procurador general Edgardo Maya Villazón. Según 101, Ángel Maya, también conocido como el doctor Pistolas, usaba recursos del hospital, incluyendo las ambulancias para transportar sicarios, armamentos y pertrechos de los paramilitares. En la oficina de él en Valledupar, en el hospital, en casa del hermano de él, que es fiscal en Valledupar, en todas partes me reuní con él. Como yo era coordinador del frente, él siempre vivía pidiendo favores. Esos favores, según el testigo, incluían desde testaferratos en contratos con el hospital hasta amedrentamientos de médicos que trabajaban en la institución. Una vez me enteré que había subido a dos médicos para que el comando Jimmy los amenazara y no le entraran en huelga. De igual forma, me ofrecía contratos con empresas fachada que maneja Edison Valle en el hospital. Edison Valle también aparece en el video. De acuerdo con el testigo, Valle era el encargado de la logística del frente paramilitar. En estos momentos solamente nos rodean miembros de las autodefensas. 101 asegura que en algunas ocasiones, y usando ambulancias y vehículos del hospital, Ángel Maya transportó personalmente a paramilitares. En varias oportunidades nos ayudó a transportar tropas usando su uniforme de teniente. Noticias 1 encontró en Valledupar este video del hermano del procurador vistiendo uniforme de oficial del ejército. Nosotros los colombianos a veces nos falta solidaridad. El testigo también asegura que esta camioneta del hospital, que aparece en los videos, fue robada del centro asistencial por Ángel Maya y vendida a los paramilitares por 6 millones para cobrar el seguro. 101 asegura que como el vehículo fue visto en la región de la mesa Cesar, la tuvieron que devolver a Valledupar y que apareció en un parqueadero pintada de otro color. La confesión de 101 también menciona a otro medio hermano del procurador, llamado Hernán Mayaraza, y quien se desempeña como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Cesar.